Llevamos otra moción relativa al control y fiscalización del presupuesto asignado a los grupos políticos. Desde el pasado mes de octubre del 17 hay una moción aprobada del Grupo Ciudadanos con significativa enmienda del Grupo Popular de que se aplique a partir del 2018 relativa a la transparencia de las cuentas de cada grupo político en nuestra Diputación, donde se acordaba que se publicase en la web de esta Diputación un resumen trimestral de gastos detallados en tabla es así como los saldos y cuentas de los grupos políticos y los PDF de la factura. Si bien celebramos esta moción, más lo celebraremos aún cuando se le dé cumplimiento. Para nosotros supone un avance, pero pensamos que no es suficiente. La moción plantea una publicidad activa desde los distintos grupos políticos con respecto a los gastos, pero no la deseable labor de fiscalización que requiere el empleo del dinero público que se nos está adjudicando a todos los grupos políticos. Recordar también que nuestro grupo, no desde el 2018, sino desde sus inicios, tiene las cuentas a disposición en nuestra portal de transparencia, en nuestra página web. Así que vamos a pedirle al pleno de esta Diputación que incluya en las bases de ejecución presupuestaria del año 2019 y en los ejercicios sucesivos las formas de contabilidad, control y fiscalización de la dotación o subvención a los grupos políticos en pro de mejorar la transparencia y el buen gobierno de esta amistad. ¡Gracias!